Eh, eh, no se me simón, taz ma gue ma bisque bisque mon Don ga come on boya, eh Yeah come on boya, eh Ella tiene coco, Ella fieta 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 Ella fieta Tengo una sentona bienta para este carburador Te la prendo sin la llave que me sirve de Calvador Llegaron 20, ya son 25 1x1, 2x2, el extremo de 2x5 Ahora quiero una Jepeta, la compré 45 Mi número es...